Estábamos manejando bien el partido, fue una descoordinación, no era todo el gol, pero creo que al final lo más importante es que nos vamos a recatar un punto aquí. ¿Tu nombre está? Luistafur. Muchas gracias. Luistafur, vamos a ver si podemos conversar con otro de los jugadores. Bueno, ya esto está calmándose. Creo que fue un resultado de un partido muy reñido, claro que como lo hizo era el partido, fue un resultado de ida y vuelta. Somos dos equipos que estamos disputando el campeonato. Fue un gran partido en todos los aspectos. Bueno, o sea, ahí se tiene un poquito por los penales, pero creo que al final fue un claro penal y bueno, creo que es un resultado muy favorable para nosotros. Un resultado a favor de visita, que tenemos que sacar resultados y seguir jugando. El final también todavía queda mucho campeonato y no, agradecerle a toda la gente que nos vino a apoyar en Talaga.